En el Senado de la República estamos listas y listos para llevar a cabo la Semana de Seguridad Social en su edición 2021. Te invitamos a que la sigas a través de nuestras redes sociales. Las actividades comenzarán este 26 de abril y en ellas se analizarán objetivo, alcance y los beneficios de las reformas al régimen pensionario de la ley del IMSS. Es importante decir que la seguridad social es un derecho que protege al trabajador y a sus beneficiarios ante enfermedades o accidentes. Cubre aspectos relacionados con la maternidad y brinda atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica. Pero su trascendencia va más allá. Es tan significativa que debe acompañarnos durante las etapas de retiro, cesantía, vejez y desde luego en la obtención de una pensión digna.